Comunidad, todos somos responsables de cuidar y sanar nuestro planeta. El 25 y 26 de julio te esperamos en la jornada de limpieza, en la Bahía Coana. ¡La Bahía de Coana te necesita! Y el 26 de julio tendremos Feria de Ganados, Aptapi Comunitario, Festival de Danzas Autóctonas. ¡Santaremos al lago de Ipicaica! ¡Dale los mandos a la Bahía! ¡Santaremos al lago de Ipicaica!